Salida de la final de 500 metros, sprint puro y duro, sprint puro y duro velocidad, ahí está el Seida Posada. Se ha caído como la favorita de la distancia, Irene Reyes se pone en cabeza, en la iglesia, en el 1, la venezolana, Carla Parada por detrás, Jennifer García, de la banda del Rey. Wow, ahí hay muchas puntas, 5 corredoras puntas. Última vuelta, Irene Reyes que lucha, aprieta los dientes, Seida que se quiere ir, Nerea que le acompaña, 2 metros ya con respecto al resto, Seida Posada que dice que aquí estoy yo, Nerea Nuno que no se lo quita nadie, la segunda presencia levanta, la primera, Seida Nerea y Irene. Seida Posada, Nerea Nuno y Irene Reyes, Seida Posada, Nerea Nuno y Irene Reyes, Seida Posada, Nerea Nuno y Irene Reyes,